Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley. Eres la viva imagen de la alegría. Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy tristeza. ¡Oh, hola! ¿Podría...? A ver si arreglo esto. La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Este es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¡Es brócoli! ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. ¿Curva cerrado? ¡No! Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué ha pasado? Tristeza. Le ha hecho algo al recuerdo. Oye, va todo bien. Bien, supongo. No lo sé. ¡Cámbialo, Alegría! ¡Es un intento! ¿No lo puedes cambiar? ¡Alegría! ¡Los recuerdos esenciales! ¡No, no, no! ¿Puedo decir esa palabrota? ¿Qué hacemos? Nada funciona porque no funciona. ¡Dejadme a mí! Tenemos un problemón. Alegría sabría qué hacer. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Esto se puede arreglar. Solo tenemos que volver a la central. ¡Te puedes perder ahí dentro! ¡Sé positiva! Vale. Sé positivamente que te vas a perder. Esto es súper enorme. Imaginalandia. El sueño producciones. Unicornio arcoiris. Está ahí. Estuviste genial en Cuentos de Hadas parte 7. Adiós. Te adoro. Vamos, abrazo en grupo. Se acabó. No, 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 respira. Piensa en algo feliz. Las cosas siempre se pueden mejorar. Hacerlas divertidas. Soy horrible. No, claro que no. Insufrible. Ya trabajaremos eso. Hoy no nos hemos muerto. Es lo que yo llamo un éxito total. Quiero mi cumpleaños aquí. Te pillé. Ojalá Alegría estuviera aquí. FRIO BALAR!